Música 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 Ay no manches, se veía bien chistoso Bien, mi amigo Juanito Juanito ¿Aquí a la escuela? ¿Aquí a él le dicen Juanito bonito? Bueno Juanito bonito se hizo muy feo ¿Qué hizo feo? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Porque le salieron muchos granitos muy feos No, no te estés burlando de él ¿Quién dijo que tenía a su amiga? ¿Quién es su amiga? Su amiga Marisela No, no, no dijo eso Dijo que tenía varicela No, su amiga se llamaba Marisela Dijo que tenía varicela La varicela es una enfermedad que te llena todo el cuerpo de granitos Pero la verdad se ve muy chistoso Oye, ¿y hace cuánto lo viste? Lo vi hace 3 días Y nos dimos un fuerte abrazo Y nos despedimos muy bien ¿3 días? Sí, pero la varicela se tarda 3 días en contagiarte A lo mejor hoy te da varicela No, porque me dijo que se juntaba con su amiga Marisela No, entiende que se llama varicela Su amiga sí No, se llama varicela la enfermedad Y no tiene ninguna amiga que se llama Marisela Tú te estás moviendo Entonces se llama así la enfermedad Y por eso tiene muchos granitos Que te salen muchos granitos en la piel Pero no te debes estar burlando de él Porque de ratitos te le quita nada más en unas 5 días Y luego ya se le caen los granitos Entonces ya no puede ir a visitar a Juanito Bonito Bueno, ya no es Juanito Bonito, es Juanito Feito No, le digas no veo Se ve muy chistoso Pero mejor vamos a sentarnos en la placita Y mientras, allá te explico de que se trata la varicela Para que se nos un poquito más Sí, pero la varicela a mí no me va a pegar Porque la verdad Se vea bien chistoso la verdad No sé por qué te burla de él Pues porque se ve bien chistoso a sus granitos Pues sí Pero es una enfermedad que a todo el mundo nos puede dar Imagínate que a ti te dé y se van a reír de ti No, pero a mí no me puede dar Sí te va a dar porque la varicela es contagiosa Nos da todo No, la verdad no Y luego él me dijo que le rascara aquí Porque traía como un granito ¿Y le rascaste? Sí, en la espalda Pues se te puede contagiar No, no se me puede contagiar Si toca los granitos se te puede contagiar No se me va a contagiar También, ¿sabes qué? Si Juanito te estornuda O tose al lado tuyo ¿Tapé se puede contagiar? No, Juanito no estornudó ni toseó ¿Seguro? Sí, no, él no hizo nada Y lo viste hace 3 días La varicela se contagia 3 días después Hace 3 días lo vi Pero él nada más traía sus granitos Traía como 2 o 3 Por eso, pero ya traía varicela No, traía maricela ¿Y sabes qué? No lo debes de rascar Por eso mismo Cuando uno se enferma El doctor Te dice Que use ropa ahogada Ahogada No, ahogada O sea, aguadita Para que no te esté raspando los granitos No, pero él no se pone apretadita Ay, pues dile que no Que use ropa aguada Y también, ¿sabes qué? Cuando se bañe Se debe de bañar con jabón neutro Le voy a decir Pero su mamá lo estaba cuidando No importa quien se bañe como que él quiera Ay, ¿sabes qué? Primero de todas las cosas Lo que tiene que hacer Obviamente es ir al doctor A checarse Ay, pues si te sientes mal Tienes que ir al doctor Claro que sí Él ya había ido No, no ha ido Porque su mamá lo estaba dando medicina Tiene que ir Imagínate que le dé otra infección Que me dijo que le dolía mucho su cabecita Pues por eso debe de ir al doctor Para decirle que se va a tomar No, pero Y ¿sabes qué? También hay que estar muy hidratados Porque luego se te baja el agua Ay, Ramito, pero nosotros no hemos tomado agua Ah, si está hablando de agua Pero ¿cómo no llegamos ahorita Antes de llegar a la plaza? Fíjate que aquí en la esquina Venden unas aguas naturales Yo quiero una de limón Yo quiero una de tamarindo ¿Vas a comprar una? Pero ¿qué tal de tamarindo? Bueno, pero te voy a comprar una Pero ya no te estás borrando de Juanito Sí, pero Juanito se ve bien insistiendo No, no te estés borrando de Juanito No, no te estés borrando de Juanito No, no te estés borrando de Juanito También le hubieras pedido sin tanto hielo ¿Por qué, Ramito? Usted me dolió la cabeza Se me hace que se me congeló No sé ¿Me dolió la cabeza? Pues ahorita se me congeló por el hielo Pero se me quedó el dolor de cabeza A Juanito también le dolió la cabeza Ay, pero no tiene nada que ver Juanito con mi agua Mi agua me le echó hielo La señora de la tienda de allá Y cuando veníamos caminando No me dolió la cabeza Pero nos sentamos ¡Ranito! ¿Qué fue? No, ¿cuál es el chiste? Ay, te estás riendo como cuando te reíste de Juanito Porque Juanito se ve bien chistoso Pues sí, pero ya te dije que no te debes de reír de él Pero este Juanito tenía un granito Tenía muchos No, pero en específico tenía un granito aquí Ay, ¿y por qué te vas a estar riendo de Juanito? Nada más porque tiene un granito aquí ¿Por qué? Porque tú tienes uno igual ¿Qué? ¿Tú tienes uno igual? Ay, ¿a poco tengo un granito? Claro que no ¿Cómo? Así ahorita no tenía nada ¿Cómo voy a hacer varicela? Déjame uno para acá No, no es varicela ¿Cómo voy a hacer varicela? Es un granito normal Me va a haber picado un zancudo No, ya ves que tú dijiste que no te podía agarrar Es más, no te voy a agarrar Pero yo no tengo varicela No me toques, ¿puedes tener varicela? Ay, claro que no Como Juanito, yo no te voy a dar de mis nachos Yo me los voy a comer todos porque yo me los quiero comer todos Normalmente voy a tener varicela No, tú puedes tener varicela Ay, qué rico, ya me terminé mis nachos Seguro que... Ya me duele la cabeza ¿Te duele la cabeza, remito? Sí No me toques este para allá Ay, ¿por qué no te voy a tocar? No, no me toques ¿Por qué no te voy a tocar? Porque... ¿Cuántos granitos tenías? Tenía uno aquí, dijiste... ¿Uno? Sí ¿Y ahora tienes dos? Ay, ¿cómo voy a tener dos? ¿O tres? ¿Me salieron más? ¿O cuatro? ¿Salieron más? ¿O como veinte, remito? Ay, ¿cómo? ¿Cómo voy a tener veinte? Ya te ves bien feo como mi amigo Juanito Ay, no me digas que me dio varicela Puede que sí Pero a mí Juanito me dijo que su mamá lo estaba curando Ay, ¿cómo lo estaba curando? Le echaba jabón para los trastes en la cara Y... El pelo le echaba champú de árbol Ay, ¿cómo champú de árbol? Eso no existe Y le echaba crema aquí Ah, ¿pero ya no me puede echar crema? Sí, pero era crema para las manos Y creo que también les echaba manteca Pues pasé a mí, a ver cómo se me quita Te tengo que echar yo para curarte porque yo soy tu mejor amigo y te tengo que curar ¿Tienes crema? Yo digo que sí, es varicela, Ramuto Ay, ¿cómo vas a ser varicela? Exactamente, tienes igual los delgaditos, Juanito Puelta de encima Dale la ¡Vuelta de pa allá! ¡Vuelta de pa allá! ¡Vuelta de pa allá! ¡Vuelta de pa allá! No te rías, te estas diciendo bien ¡No me estas riendo me estas dando todo! No, 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 no. Vuelta de pa allá ¡Vuelta de pa allá! ¡Vuelta de pa allá! ¡Vuelta de pa allá! Porque... ¿Qué pasó? Demasi que sí ya me dio varicela ¡No, no llores! Ay, ¿qué haces? Así como si estuvieras llorando ¿Cómo se me van a quitar? ¡Échame la crema! ¡Qué pata, qué peleo! Échame la crema para los granitos para que no se me resequen y no me vaya a dar comezón Porque ya me está pesando Pero yo digo que... ¡Te rasco, te rasco! No, no, no me voy a arrascar No, porque luego se me va a pegar a mí Pero yo digo que... A lo mejor no es marisela, Ramito Ay, pero sí me está dando comezón, me duele la cabeza No, 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 se me hallaste por allá No llores, Ramito ¡No estoy llorando, me da todo! Pero tú eres bien chistoso ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para curarme? Pues yo te voy a curar Ay, tú decías que no nos podía dar marisela Pero tenemos que ir por las cosas ¿Por cuáles cosas? Por la crema y la manteca Ay, pero ya échémelo, por favor, para que se me quiten Pues entonces vamos a la casa porque... Yo pensé que el agua estaba delante y por eso me dolió la cabeza No, no es para el agua Esto no se me va Ya me duele mucho la cabeza Ya, ¿qué tienes, Ramito? Ya, me suena no mucha comezón No te preocupes, mira, es más acuérdate aquí en la maquita Yo ya compré la crema y ahorita te la voy a poner ¿Esa es la con la que me vas a curar? Sí, ya no me lavé mis manos, pero ahorita ya se ve bien ¿Y seguro que se me va a quitar? Sí, se te va a quitar muy bien Pero pésate para quitar la crema A ver, déjame me acuerda Listo, ahora sí ya terminé, ya vas a estar curado ¿Ya me cubriste todos los granitos? Sí, 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 párate, párate Qué bueno porque ya me estaba dando la comezón bien fea Sí, la verdad sí, te tiene que quedar muy feo ¿Qué te pasó? ¿Eh? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó a ti? Si estás bien feo Pues todo el rato también tienes granitos No, no tengo granitos ¿Cómo no? Mira, está todo lleno de granos ¿De granos? Se me hace que ya nos contagiamos los dos de barricela Pero fue por tu culpa Ay, fue por la tía, por platicar con Juanito No, pues fue por tu culpa Porque tú me dijiste que yo me iba a pegar la perricela Tú me echaste la pomada a mí y te contagiaste tú Pues entonces ya nos quedamos así Pues es por tu culpa por no quererme llevar al doctor Bueno, ni modo Vamos a tener que ir los dos al doctor Y sirve que nos tenemos los mismos cuidados Las mismas medicinas Y nos compramos también un jabón y un jabón neutro Para poder ayer Pero lo más divertido es de que no vamos a ir a la escuela Ay, pero vamos a estar enfermos Pues es cierto, ya me está empezando a doler mi cabeza Sí, con el doctor Ya me está empezando a mí también la comezón